Aquí iniciamos con importante información para el sector empresarial de todo el país. Presten mucha atención, el precio del galón de diésel industrial se actualizó. Esto tras un acuerdo con el sector camaronero y también pesquero del Ecuador. Así lo detalló el secretario general de la presidencia, Eduardo Jurado. El gobierno nacional anunció los nuevos precios del diésel industrial. Esta decisión se tomó como parte del plan de incentivos y acciones que desarrolla el gobierno para los sectores pesquero y camaronero. En el marco del plan de prosperidad anunciado el pasado 21 de agosto por el presidente Lenín Moreno. Hemos llegado a un acuerdo con el sector pesquero y el sector camaronero del Ecuador. Basado en un compromiso mutuo por la competitividad nacional y la sostenibilidad. Desde la ciudad de Manta, en la provincia de Manaví, el secretario general de la presidencia, Eduardo Jurado, informó que el diésel atunero y camaronero industrial se incrementará en 25 centavos de dólar sobre el precio terminal sin IVA. En cuanto a otras pesquerías, el costo se aumentará en 10 centavos de dólar y se congelará en ese valor por un periodo de dos años. Desde la península centelena estamos de acuerdo en el alza de 10 centavos. Todos los ecuatorianos debemos asumir esta responsabilidad, poner el hombro para sacar adelante nuestro país. Además, informó que se iniciará un programa de reconversión eléctrica para el sector camaronero con el fin de sustituir el diésel por electricidad. Dio a conocer que en los próximos 30 días se efectuará la reclasificación de embarcaciones del sector pesquero. Se activará de manera inmediata una línea preferencial de crédito para capital de trabajo en este sector a través de Man Ecuador. Jurado señaló que el Ministerio de Hidrocarburos será el encargado de publicar el nuevo tarifario que entrará en vigencia de manera inmediata y presentó otras noticias favorables para el sector. Se hará la gestión con la Asamblea Nacional para analizar la factibilidad de la creación del seguro del pescador en el contexto del seguro social campesino. Finalmente aclaró que con el objetivo de mejorar la competitividad, el gobierno y el sector pesquero trabajarán conjuntamente en un modelo de gestión que garantice todas sus facilidades para su producción y exportación. Olga Velasco, Telediario.